El día de hoy, nuestra cooperativa Sulabatsu inicia un proceso de acompañamiento al desarrollo del seminario-taller sobre minería de oro en la cuenca antinoamazónica. Se trata de una actividad latinoamericana que reflexiona sobre los impactos de la minería de oro y se realiza durante dos semanas. Este trabajo lo hacemos como parte de la alianza que hemos establecido con la Asociación Interamericana de Justicia Ambiental, AIDA, y se realiza a partir de diferentes actividades en línea, tanto sincrónicas como asincrónicas. Para Sulabatsu es sumamente importante apoyar la discusión latinoamericana sobre el extractivismo y sobre la minería y los impactos que tiene sobre las comunidades, sobre los grupos legales e ilegales, sobre el desarrollo de los países, etc. Nuestro papel en este seminario es principalmente el apoyo técnico y metodológico, es decir, cómo desarrollar un taller, un seminario-taller durante dos semanas, que tenga tanto actividades que son por medios digitales, pero presenciales, digamos, y también actividades que se desarrollan en forma sincrónica en los momentos en que las personas pueden conectarse. También es sumamente importante para nosotros el apoyo que estamos dando metodológico en la parte de cómo construir conocimientos en colectivo a partir de procesos de intercambio y a partir de construcción colectiva, utilizando medios digitales, este tema es muy relevante para la cooperativa, porque toca todo el área estratégica que trabajamos en el tema ambiental y tecnologías digitales. Y muy especialmente porque trabaja sobre el tema de minería de oro y el oro es uno de los componentes fundamentales de los dispositivos electrónicos. La forma en cómo se está utilizando el oro en la cuenca andino-amazónica, cómo se está extrayendo a partir de procesos de extractivismo que perjudican a las poblaciones, al ambiente, que está basado en la ilegalidad, es una reflexión muy importante y no solo se reduce a la cuenca andino-amazónica, es también crucial para la región centroamericana, para la región mesoamericana. A través de nuestra región transita el oro ilegal y además también, como lo sabemos, el oro es extraído de nuestros territorios de la misma manera que en la cuenca andino-amazónica. Entonces, muy felices de hacer este proceso de apoyo. Hay cuatro webinarios abiertos a todo público con temas sumamente cruciales, como son la influencia de la construcción de infraestructuras en el extractivismo, como son las diferentes formas de comunicación sobre minería de oro y sobre el tema de justicia ambiental, como es también el tema de la política criminal en la región y, por supuesto, el impacto en las comunidades y la salud. Les invitamos a los seminarios abiertos y muy felices como cooperativa de poder tener estas reflexiones.